A Neymar, Neymar, Johnny Herrera extraordinario, Johnny Herrera estuvo espectacular para decirle que no a Neymar, otra vez no, ni en Santiago ni aquí, desde los 12 pasos, extraordinario duelo por ahora ganado por Johnny Herrera, que lindo primer tiempo tenemos Pato, en la final de la recopa Santander Sudamericana, tras la reiteración sacaba esta primera etapa. Hizo el mismo movimiento Neymar que en Santiago, en aquella oportunidad resbala el pie de apoyo, lo que permite enviar un lanzamiento muy alto, hace el mismo movimiento.